Este año tuvimos seis talleres, tenemos el taller de reciclado, jugando a reciclar, el taller de pintura, el taller de teatro, abrimos los juegos teatrales y el taller de teatro con otra profe, abrimos los juegos teatrales con Ivana Vescovi y el taller de teatro con Silvina Benicó. También tenemos al Ludo de Movimiento y me está faltando el taller de coro, la Tío Corales. Buenas tardes, bueno, bienvenidos a esta muestra del fin de año de Ayeres. El grupo está muy feliz de haber podido desarrollar a partir de aquí como niño que iniciamos el fin de año pasado con PAMI y de poder ser propiciadores de esta integración entre los abuelos que aquí nos visitan. Nos partieron a ganar todo el año las experiencias artísticas con los docentes de IUSMA, con los estudiantes y con todos nosotros que ayudamos para que esto se desarrolle. Así que bueno, a disfrutar, muchas gracias y buen fin de año para todos. Buenas tardes a todos, gracias a todos por venir, hay mucha familia, me encanta verlos, que vengan a ver a sus familiares en este cierre. Yo quiero agradecerles a las autoridades del IUSMA, a los docentes que creyeron en este proyecto. Yo desde 2011 estoy con este programa en el PAMI, empecé con la Universidad de Renegro y venía con el sueño de poder firmar un convenio con el IUSMA para la parte que nos faltaba, los talleres artísticos, así que también estamos muy felices de poder haber firmado el convenio de darle los talleres a nuestros afiliados. Esperemos que sea una larga relación, que sigamos en este proyecto juntos. Así que bueno, nada, que disfruten el cierre y los espero obviamente el año que viene para volver a inscribirse y que se duplique la cantidad de alumnos y la cantidad de propuestas también. Así que bueno, sigamos disfrutando juntos. Gracias. Ahora vamos a empezar esta muestra con un detaller de teatro de Bananés Coví. Yo no sé cómo lo podéis hacer, para mí decirme. Y bueno, ¿qué querés? A mí nadie le enseñó. Además, cada uno no quería que yo hiciera nada. Pero al supermercado lo fuiste aunque sea alguna vez. Sí, una vez. Pero qué querés. Yo no sé cómo está hablando de casa. Pero me lo hacía la muchacha. Y la comida, la cocinera. Y la ropa, la cama. Díselo, la cama también tenía que me levantar poco. No me harás acordar. Si no hubiera sido por esa loca que Carlos se fue con la boca otra, no sé cómo funda ser fe. Bueno, 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 bueno. Basta, ya te va a pasar algo también. ¿Qué? ¿Qué voy a ir con el marido de el marido? ¿Qué? No, nena. Vas a encontrar a quien se interese por vos y te acompañe y te muere y todo eso. No creo. Carlos fue el amor de mi hija siempre. Y si te pones a contar, los que están casados, los que no tienen plata, los que quedan solteros y los que no se van no tienen plata, los que no tienen plata, los que no tienen plata, los que no tienen plata. No sé cómo hablar. Cuando encima yo le voy a ir, la tengo a ella también. Dólicia, la puerta, la sabés a vender mi amor. ¿Por qué? La tendrían más de un poco. Y todo igual. ¡Hola! La verdad, mi marido. ¿Cómo estás? Un poquito, un poco, un plato, unáfobo, 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 ¿qué pasa? ¿Cómo andas tú, ahorita? Sí, te debí muy bien. ¿No es cierto a quién te sientes separado? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ya troubled!!! ¡Y me viene de amor separado! ¡Ey yo meинуí la puerta, se me betweeno muy bien, se me va a pasar, se me va a pasar. Bueno, 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 que te va a pasar todo pasa, todo pasa. La cosa que está en el periodo de cataclismo. Por eso. Eso que es, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Ay, en el corazón! ¡Ay, en el corazón! Bueno, 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 ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a ver. Te dije, mujer, que era muy temprano para venir, pero vos sos confiada y me decís que bueno. ¿Y por qué te vas a cumplir? No, 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 no. ¿Y qué querés que vinieras, señores? Esto no es una dieta. Tenés que empezar ahora. Bueno, está bien, empecemos. Igual. Ya van a venir, no te preocupes, seguramente estarán en la cocina. ¿Y tú sos malo? ¿Ninguno? ¡Ay, está golpeando! ¡Torri, la puerta! ¡Hola! ¡Hola, chiquita! ¿Cómo está, Patrícia? ¿Qué es lo que es? ¿Estás muy bien, Patrícia? ¿Qué es lo que 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 es? ¡Sí, la dichosa los ojos que te va! ¡Hola, chiquita! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo perfecto! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué preguntás si está doblando tres veces seguidas y por acá? ¡Hola, chiquita! ¡Por qué no me parece por acá! ¡Es muy raro ver este mundo vivo! ¡Por qué! Escuchame, yo vengo seguido. No te olvides que yo trabajo. No estoy como otro. Escuchame, Julián. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Exacto! ¡Hola, Mecha! ¡No se le puede decir nada! ¡Bien! ¡Todo bien! ¡Pah! Tengo un problema. ¿Qué pasa? Yo fui a comprar un automadillo y me faltó. ¡Está bien! No quería buscar 5 o 6 latas más. ¡Sí! ¡Como no! ¡Como no! ¡Sí! ¡Será mucho mejor! ¿Qué? ¡Sí! La caja trae 20 cuadros. Y damos en una gana. Y la mínima está en la otra. Yo le doy. Por favor, ya. Ahí está un poquito. Ya mismo voy a un café, ¿eh? Ya. Se puede saber dónde mandarte a mi marido ahora. Unos tomatitos. Ah, unos tomatitos. ¿Cuántos de casualidad? En la cajita. ¿De cuánto la cajita? 24. ¿24? ¿Qué viene el ahorro a comer acá? Siempre a mi inventario yo tengo que pagar. Siempre a mi inventario. ¿Qué si me llega? Vos te crees que nosotros comemos cuando corten, ¿eh? Nada más. Papá tiene la mínima. Yo soy unidad docente. No se puede así. Pero vos te aprovechás y ahora toda la semana va. En vez de lo que falta el pez, vas a comer a poquilla. No, 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 no. No se puede así. No. Nunca pasa y ahora toda la cajita. ¿Papá, NaraT Luc справa? No estoy en un conventillo, estoy en un refugio, en un refugio para los necesitados. Estaría bien que lo lleves a papá también para que descanse un poquito. No se puede, papá tiene casa, tu papá tiene casa. En el nombre de Dios le disculpan todo. En su casa y sus hijas. Pero nosotros nos hemos llevado el verano pasado a pasar el fin de semana a casa, es claro. Esperamos, porque hay algunas que no vengan nunca y que no vengan así. Sí, porque ya que lo vengan tanto, tanto, no es por el pobrecito, porque es mi compañera, me ha gastado tanto él. Me rompe tanto la palabra. Pero, ¿para qué se distraiga? ¿Para qué se distraiga? Claro. Bueno, ¿quién se va a hacer algo en casa? Porque tengo la casa llena de goteras. No, porque yo estoy pagando la gota, pagando la gota del aldito viejo, que encima el auto está roto. Y si a papito le llega a hacer pasar algo, después no se le importa, ¿no es cierto? Y yo aparte no puedo hacer otro acto de éstera, puñal, porque todos salen mis peculios. Este auto te va a contar el niño que es peculio. Vamos a cocinar que somos muchos, yo no puedo hacer todo. Miren, mientras ustedes cocinan, yo voy a hacer unas oraciones para que ellas pasen la papilla. ¿Por qué no se le va a la cocina de arriba? ¿Por qué no se los lleva a ellos con mentillo? Que ahí tiene los santos, tiene a grito. ¿Y si va a acabar conmigo con la música? Vamos a cocinar todo, vamos a cocinar a cocinar. ¡Adiós! ¿Cuándo apuro todavía ni la mesa está puesta? Ah, si te puedo darle, la clarita se noca. Eh, es linda la clarita. Eh, ¿von lo va? No. Ah, me veniste al club. Ah, me veniste al club, me veniste al club. No, no me gusta, yo se hago un poco. Ah, mal hecho, mal hecho. Hay que salir más al sacco. Si hubiese salido con esta partida a la casa, yo me hubiera encontrado el biciclete. ¿Biciclete? ¿Qué biciclete? Eh, esta partida, a las 7,4, cuando iba a comprar el pan a Lutero Alcesto. Sí. ¿Qué pasó? He encontrado el biciclete, no biciclete, noccia, noccia, plata. Oh, ¿cuál es de plata? Ah, y el gordo, el gordo de la esquina, me ha dicho que era un punto. Bueno, según de cuánto es, si quiere comprar. El gordo me ha dicho mucha plata. Que con eso me puedo comprar, tutti y cuatro. Bueno, según lo que se quiera comprar, ¿verdad? ¿Qué se quiere comprar? Eh, eh, su propósito. Uh, para eso le alcance a los que hay. En una pobresita de divino tipo. Uh, se puede comprar un montón, pero todo eso le puede hacer muy mal. Ah, también le hace mal fumar, sin embargo fumo. Y la clara no le dice nada, sin embargo. Ah, sí, se toca, pero yo, cambiando el caso. A veces le dice, más, más bonito, viejo de porfus. Y el coloco me las. Ah, no, no, no. Y su boca es, no, no, no. A veces vienen, a veces se acuerdan de que estoy vivo, ¿verdad? No. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, me quedo. Ay, la tía, la tía, la tía. La poquita ya está casi lista. Un día vecino, hola, papá, papá viene a acompañar a su papá. ¿Usted papá se siente mal? Esa es un poquito por chivar. Ay, bueno, porque sí. Usted se ha hecho su soquita, ¿no vecina? Sí, yo tengo la soquita, pero me invito a comer. Ay, papá, la tía siempre mal. ¿Vale? ¿Vale a quedar femenito? Sí, claro, sí. Ya bien, está bien. ¿Qué tal? Ay, está siendo una chica. Ay, papito, por fin te encuentro. Viejito, ¿cómo está? Sí, está bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, papá. ¿Cómo está? Hola, papá. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, mamá, ya que se ha disfrazado, ¿de qué se ha disfrazado? No, yo estoy en el convento, soy monstruo. Siempre estoy orando por todos ustedes, principalmente por los colegas. Siempre pido que haya paz, que haya armonía, que no importe el dinero. Ah, bueno, la plata no tiene por plata. Sí, eso es la plata, pero es de corto, bien. Si es por plata, aquí es de lo que sobra. Ay, ¿qué dice papá? ¿También es un peso, papá? Y yo he encontrado esta mañana el billete y el gordo, el gordo, me ha dicho que es mucha plata. Ay, Dios. No, no, me he encontrado. No, 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 no. ¿no? yo no soy un visitador médico la gente se va a dar a un paratón paratón no se va a dar a un paratón ¿cómo un paratón? no, no, no yo le he dado un paratón es para el paratón ¿me entiendo? sí, para para mí No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de felicidad que tenían públicas así que bueno ahora viene Celeste Trocero docente del taller de salud del movimiento va a pasar unas chicas van a contar la experiencia bueno, buenas tardes el taller es donde vivimos nosotros se llama Tres el movimiento no tuvimos el corona hoy porque el taller no se trataba de bailar en sí de no 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 en pie sino muy bien la idea era brindarles herramientas a ellos para que puedan mostrar la calidad de vida entonces no tenemos algo armado como poligráfico para poder mostrar bueno, yo creo que lo que ha pasado bastante lo que hemos creado un poco también las propuestas fueron variando digamos a lo largo del año en cuanto a propuestas como a vida lúdica como un poco uso de elementos como el tipo de técnico también se fue modificando un poco también la propuesta en base a bueno a empezar a conocer las limitaciones que todo el mundo tenía o ciertas lesiones problemáticas pero bueno traté de tratar de explorar las mismas por el cual encontró un camino paralelo al movimiento cómo poder caminar cómodamente cómo poder caminar cómodamente tratando de encontrar los momentos más orgánicos así que bueno así que bueno si alguien quiere comentar algo alguna experiencia bueno yo que soy un poquito más cara de una bueno buenas tardes bueno yo muy agradecida se viste una bellísima persona nosotros empezamos con mis dos hermanas que bueno están ausentes por razones particulares y bueno la verdad que es una experiencia hermosa y aprendimos muchas cosas lindas y yo lástima que en Petri y Metri tuve que faltar mucho por razones personales pero bueno acá estoy para acompañar a la gente que es una bellísima persona y bueno como estoy muy muy lente con todos muy falta mucho porque éramos un montón de cosas sí yo creo que también es tengo que destacar de la propuesta de estos talleres en general que me parece muy importante no solo para las personas de la Tercera de Andalucía sino para todos en particular compartir lugares en el mundo que se habilitar con nosotros una de las propuestas también del taller que a veces nos da un poco esto de interactuar con lo que pasa cuando yo me muevo en el segundo yo creo que trabajamos en un grupo y fue muy interesante ver eso ¿no? cómo el arte enriquece en sí al ser en total no solamente digo a tener una técnica que sí la misma eso es la verdad ¿no? porque hacerlo totalmente uno tenga la oportunidad de conocer los miedos también esta cuestión de que bueno ya pasé a cierta edad y no puedo hacer bueno no la idea es todo lo contrario no tenemos miedo a animarse a confiar en uno que a veces la invitación es que se nos pone en un lado mentalmente entonces es darles confianza a ellos para que realmente lo entiendan en su cuerpo en las ganas de querer hacer algo y eso fue muy valiosusivo de muchos que no pudieron vivir hoy así que igual y bueno eso creo que fue muy bien que se dio desde todos los puntos de la historia ya sea de todos de nuestra forma de la vida que se nos ponen que se nos ponen de la historia de la historia de la historia de la población como la verdad en fin la manera que creo que la gente nos dio mucho de la historia Gracias. Gracias. Sí, tenemos una de nuestras alumnas que les cuento, Silvina se recibió este año también en la Capela de Teatro y sus alumnas la fueron a visitar, a tirar un huevo, pintura, de todo. Hubo una relación súper cercana que se creó, que se generó. ¿Querés venir a comentar la experiencia? Era muy poquita sella, pero se creó un grupo hermoso. Siempre aportaba. Bueno, antes que, primeramente, buenas tardes, ¿no? Les quiero contar que con Silvina aprendimos la palabra sí, que todo era posible. Nos dejó un montón de sabiduría, digamos. Eso que era todo con práctica, nada de teoría. Pero vivimos momentos muy agradables y, aparte, mucho compañerismo. Nos apoyábamos uno a otro y pudimos descubrir la palabra teatro, que fue maravilloso. Gracias. 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 Muchas gracias por sus palabras. Y, bueno, vamos finalizando la tarde, vamos a llamar a los chicos de Latido Colán, el taller de coro. Gracias. 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 Quiero comentarles que los chicos del coro fueron ensayando todas las semanas para que puedan insertar con ustedes, así que bienvenidas los chicos del coro. ¿Dani van a ir pasando? Sí, ahí vamos, la habitamos con el saludo. ¡Gracias! 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 Bueno, la samba, lo que sí es una samba de Donata, que se llama Piedra y Camila. Tenemos un solista en la guitarra, así que bueno, lo vamos a felicitarlo y se nos va a tocar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, espero bien. ¡Gracias! El cerro vengo bajando, camino en piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me ruso ante no querer que no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida y hoy que te alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y hoy que te alejo. Es mi destino piedra y camino de un sueño lejano y bello gritar. Soy un pedido. Y un sueño lejano y bello gritar. Soy un pedido. Y un sueño lejano y bello gritar. Y cuando debo quedarme gritar, me voy andando. Y cuando debo quedarme gritar, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa mirar, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa mirar, me voy llorando. Y en mi destino piedra y camino de un sueño lejano y bello gritar. Soy un pedido. Y un sueño lejano y bello gritar. Soy un pedido. Soy un pedido. Bueno, muchas gracias y les pido un aplauso más para el solista. Bueno, la verdad que para nosotros fue una experiencia muy bella, para nosotros como profes primero, porque bueno, cuando supimos el taller, nos re gustó la idea y bueno, hicimos el proyecto y lo trajimos muy contentos, pero también era la adrenalina decir, son personas que saben mucho de la vida y que les podemos dar nosotros. Así que la verdad que el intercambio en las clases fue muy hermoso, nosotros salíamos de las clases muy contentos, nos sigamos con otra perspectiva de todo, de la vida, de las cosas, porque charlamos y todo, aparte de trabajar. Así que nada, fue una experiencia muy linda para nosotros y nos encantaría que bueno, que si se puede en este espacio mejor y si no igual, la música nos vuelva a juntar y podamos seguir trabajando juntos. Muchas gracias. No tenía previsto decirles nada porque creo que hay hábitos que para nosotros son más de aprendizaje que de enseñanza. Y hace unos años, cuando con Dara empezamos a abrir la extensión de la universidad, pusimos en el estatuto de la universidad que una prioridad era abrir la Universidad de Arte para todas las personas. Y prioritariamente para aquella gente que lo pensaba, muchos de nosotros, incluso cuando decidimos estudiar, no era tan necesario estudiar Arte, es decir, las universidades son muy recientes en Arte y posiblemente mucha gente tuvo vocación artística de expresarse artísticamente y no tuvo la chance. No estaban las universidades. Estos últimos años, la Universidad se vive 25 años en el pueblo, pero que la Universidad se me dio un poquito de modo que nos reconozcan. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para devolverle a todos los pueblos de la provincia que tengan acceso a algo que sostienen todos. Y cuando hoy veía las diferentes expresiones artísticas y con qué responsabilidad, con quiénes son, me encantó que dije una columna de esto de rigor académico, ¿no? Es cierto que es una acción de extensión, es cierto que está apuntado a un segmento de gente con un grado de experiencia vital, pero sí también es cierto que nuestra intención es darle lo mejor que tenga la Universidad académicamente para poder compartirlo con ustedes. y que puedan llevarse a este lugar aprendizajes y dejar enseñanzas y, bueno, quiero ver resultados. Y no tengo otra cosa que agradecerles. La verdad que para mí es un gran honor que estemos haciendo este trabajo, un gran honor de los docentes y un gran placer que puedan aprovechar los espacios y expresarse así. Es más, por ahí cuando escuchaba y veía la contracción al trabajo, pensaba que estaría muy bueno quizás algo que viene que esto sea abierto no solamente para el placer, sino que los alumnos generaron la Universidad que eran las muertes, porque hay algunos que tienen que aprender mucho de la responsabilidad. Y posiblemente, viendo su experiencia y viendo lo que ustedes dan, puedan contagiar un poco de ese tesón, de esa decisión y, por cierto, de ese buen arte que nos han brindado. Muchas gracias.